Enseguida, ¿dónde está el avión? Ya salió desde Francia, desde París, hacia aproximadamente una hora y media. Vemos que ya está circulando por el continente europeo. Recordemos que es un vuelo directo desde París hacia Lima. Recordemos que aproximadamente a las 7 y 45 de la noche ya estaría aterrizando en el aeropuerto Jorge Chávez. Y vemos ese avión rojo pequeñito que se ve en pantalla. Es el avión de la compañía Air France que trae estas 300 mil dosis de la vacuna de Sinopharm. Esto es en tiempo real. El avión ya despegó y ya está con dirección al Perú. Así que es una gran noticia que esperamos con mucha expectativa y también con un gran contingente policial para poder llevar estas vacunas finalmente al almacén de Senares que es donde estarán resguardadas. Muy bien.